Hola gente, soy Jonathan Rodríguez y yo soy Acero Rodríguez y esto es Liverpool Show en Español. Antes de comenzar con nuestro tercer vídeo sobre rumores y fichajes, queremos recordarles de suscribirse al canal, darle like, compartir con los amigos, dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios. Bueno amigos, y a continuación traemos la sección en la cual hablaremos sobre el jugador que nos gustaría que llegue a Liverpool esta temporada o la próxima temporada. En este caso hablaremos de Timo Werner, estrella consagrada ya en la Bundesliga en el Leipzig, que es actualmente el líder de la Bundesliga. Y pedido y requerido por los grandes de Europa. Timo Werner, un jugador que podría encajar en el sistema de Klopp. Recordar que en esta sección hablaremos sobre jugadores que encajarían en el Klopp. No vamos a hablar de Utopías, no vamos a hablar de Messi, de Ronaldo, vamos a hablar de jugadores que realistamente podrían llegar al equipo y podrían aportar al equipo. ¿Qué nos puedes decir sobre Timo Werner? Bueno, Timo Werner es un jugador joven, 23 años, y que se adapta perfectamente al sistema de Klopp. También mencionar la relación que tiene con algunos de nuestros jugadores, sobre todo Keita, ya que han compartido equipo, que podría ser una manera de influenciar la llegada de Timo Werner. Sí, además creo que otro factor que también influenciaría esta potencial llegada sería el factor Klopp. Como siempre, son alemanes, a los jugadores alemanes y les gusta jugar con jugadores alemanes porque tienen una misma estructura, una misma base que todos maman desde muy pequeños. Y creo que ese también sería un factor importante. Además, de datos adicionales que tenemos de Werner, ¿cuántos partidos ha jugado en temporada? ¿Cuántos goles lleva? Es muy fuera de este mundo, es un jugadorazo. Tiene ahora actualmente 17 partidos en Bundesliga, 18 goles y 6 asistencias. ¿Vale? Entonces es brutal. Se entiende que Leipzig sea el líder de la competición en Alemania. Sí, sí, sí. Y mira, para un jugador joven compitiendo con Lewandowski, es brutal. Las cifras que tiene son brutales. ¿Y cuánto nos gustaría ese jugador si quisiese mostrarlo? Está valorado actualmente. Acaba de destacar que ha firmado un nuevo contrato hasta el 2023, pero está actualmente valorado en 75 millones. Bueno, creo que si lo queremos traer antes de que venza el contrato, nos saldría más o menos 90 a 100 millones. Sí, yo creo que el precio se incrementaría por todos los que están detrás de él, pero creo que es un jugador por el cual se podría pagar. Otro motivo y otro cómo podría llegar ese jugador aquí, me parece una técnica que están usando muchos equipos de la liga alemana, es de pedir jugadores en sesión de la Premier League. Muchos jugadores jóvenes están yendo seguidos a la liga alemana para desarrollarse, porque en Alemania hay más oportunidad de jugar, hay más viabilidad para los jugadores jóvenes y creo que el Liverpool podría aprovechar eso. Y se me viene un hombre a la alcaleza que creo que encajaría perfectamente en el Leipzig y sería Harry Munson, jugador que está seguido en el Bournemouth y que podría ir seguido al Leipzig a cambio de hacernos con los servicios de Timo Werner. Exacto, yo creo que sería un gana y gana para ambos equipos y para los jugadores, ¿sí? Y para los jugadores, porque Harry Munson tendría el nivel de tener un jugador en un equipo que está actualmente de líder y ganar más minutos, experiencias y poder adaptarse luego a nuestro equipo. Correcto, y si lo cedemos o si lo vendemos, lo podemos vender con una opción de recompra porque Harry Munson me parece un jugador que podría encajar en el futuro en el Liverpool. Bueno señores, esta es nuestra idea de cómo Timo Werner podría llegar al Liverpool, nos gustaría de verdad verlo porque yo creo que de los delanteros que hay en el panorama internacional es el que más se acomoda a lo que le gusta a Klopp y a lo que le gustaría al equipo. Exacto. Esperemos que sea posible. Oshiro, ¿qué nos traes para hoy? Vale, pues el día de hoy confirmar ya la sesión de Nathaniel Phillips al Stuttgart que había venido por estas fechas a reforzar un poco el equipo por todos los partidos que teníamos, pero ya se regresa hasta final de temporada al Stuttgart a seguir teniendo minutos. Si no lo recuerdo, Phillips llegó para jugar en diciembre, este periodo congestionado de partidos que tuvo el Liverpool, jugó dos partidos, el más resaltado probablemente contra el Everton en FA Cup, en el cual hizo una gran actuación. Creo que la estrategia de haberlo traído y ahora regresarlo porque ya tenemos recuperado a Mati y a Lovren también casi listos para volver las próximas semanas, es una buena opción para que pueda seguir jugando en el Stuttgart. Sí, exacto. También confirmar la noticia de la salida de Ala, lamentablemente por temas extra futbolísticos, ha sido vendido ya el 80% del pase al Atlético Mineiro. Un gran jugador, la verdad es muy joven, yo lo vi jugando en las emisiones inferiores de Liverpool hace unos años. Era un chaval con un potencial exquisito, un gran delantero, gran poder de definición, pero por temas personales no pudo conseguir el permiso de trabajo en Inglaterra, lo cual dificultó su contratación como profesional y tuvo que ir siendo cedido a diversos equipos de Brasil sobre todo. Ahora tenemos un rumor en Madrid nuevamente, echándole ojos a nuestros queridos jugadores de nuestra delantera, en este caso a Bobby Firmino, como posible reemplazante de Karim Benzema. Tenemos pleno, señores, tenemos pleno Salah, Mané y ahora Firmino, ojeados por el Madrid, lo cual dice mucho de nuestro tridente, dice mucho de nuestros delanteros, son todos muy buenos, no lo vamos a decir ahora que ya lo sabemos todos, pero bueno, como siempre el Madrid, yo creo que Bobby está muy contento en el club, creo que no se irá nunca, creo que después de haber visto lo que le pasó a Filipe Coutinho en el Barcelona, y como su carrera se vino abajo, yo creo que es una buena elección, además está a día de hoy en el mejor club del mundo, no tiene cláusula de precisión importantísimo, con lo cual el club puede negociar libremente y además tiene un contrato, el No Look Signature, a largo plazo, o sea, no está en riesgo, no creo que pase ahora y mucho menos mientras club esté en el equipo. Exacto, un grandísimo jugador que nos gustaría detenerlo por mucho más tiempo, ahora sobre el tema de llegadas posibles al club, tenemos tres rumores, sobre todo jugadores jóvenes como le gustan al club, y sobre todo abajo, sobre todo abajo, el primero sería Max Klar, que es un jugador que se desempeña en la R Divice, en la liga holandesa, en el equipo del Vitesse, que sería una posible pieza de recambio para Robertson. Es un jugador que estuvo además en el Full City, ¿sí? ¿verdad? En temporadas anteriores, con lo cual conoce Inglaterra, conoce la Premier, y también ha jugado mucho esta temporada, le hice un seguimiento rápido, después de que leyese el rumor. Es un jugador que puede reemplazar tranquilamente a Robertson y que puede dar mucha rotación al equipo. Robertson está jugando mucho esta temporada, es joven, puede hacerlo, y tenemos un backup como Milner, que a día de hoy está lesionado, pero que cumple con gran nivel la posición, pero no es un lateral puro, necesitamos un lateral puro que pueda darle más rotación a Robertson, y que pueda darle más variantes y opciones a Jurgen Klopp. Exacto, y también por ese tema de defensa, comentar también un, Jurgen Klopp ha estado echándole ojo a Diego Carlos, que es un central que se desempeña en Sevilla actualmente. Oh, Sevilla con Gonchi, imposible. Y bueno, no solamente está siendo seguido por nuestro equipo, sino el Real Madrid también, y ahora se ha unido el Tottenham Hops con Maurinho. Es muy complicado, va a ser, si el Liverpool realmente quiere fichar a este jugador, me parece que Jurgen Klopp y el club ya hicieron una oferta más abajo de la cláusula de rescisión, que son 75 millones de Diego Carlos, si realmente quiere fichar va a salir muy caro, porque Monchi es un negociador experto, ya lo demostró en la Roma, nos vendió Alisson por 65, nos vendió Salah por 35, en aquel entonces parecía un robo, a día de hoy sabemos que no ha sido así, pero no sale barato si Monchi está del otro lado. ¿Qué más tenemos y ahora? Y ahora pasamos al ataque. Samu Chubwese, jugador nigeriano del Villarreal con buen desempeño en la Liga, es del agrado del club. Es un jugador que sobre todo la temporada pasada a mí me dejó bastante impresionado por su velocidad, es rapidísimo, diría yo que es tan o más rápido que salió Mané, no lo sé, pero me fue impresionado con un par de actuaciones que le vi en la Liga, sobre todo contra el Barcelona, en el cual plantearon un partido muy defensivo y el Villarreal salía contras muy rápidas. ¿Sabes cuál es el precio de este jugador? Bueno, actualmente el precio estaba en la cláusula de recesión, no está indicado, pero está valorado en 65 millones, así que si lo queremos para un jugador de 23 años, yo creo que saldría un poco más caro. Tal y como está el mercado me parece bien, evidentemente no llegará ahora y evidentemente se puede negociar por él, habría que ver qué pasa en el verano. Sí, exactamente. Y bueno, eso es todo en los remortes, llegadas y salidas. No olvidarse también que la próxima semana haremos un nuevo video con mucho más. No olvidar suscribirse al canal, darle like si os ha gustado, compartir con los amigos y dejar vuestros comentarios y preguntas aquí abajo. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego.